Hola, mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando de la confirmación que acaba de realizar Telemundo sobre los famosos que van a integrar los 50. De momento, como yo les decía el día de ayer, mis sospechas eran ciertas. Fabián Ríos se integra a los 50 y también Romina Marcos. Romina Marcos está en el listado que yo mencioné ya hace varias semanas en el canal de aquellos famosos que se rumoraba entraban a los 50. Entonces, vamos por partes. Fabián Ríos es confirmado junto, les voy a poner la imagen para que puedan ustedes verla. Fabián Ríos es confirmado junto a Aleida Núñez y Romina Marcos, como bien hablamos. Pero previamente en el canal, yo también les había comentado que se me hacían muy extrañas algunas apasiones en ciertas publicaciones de Telemundo. Y por eso he sacado esta lista de los que yo creo podrían formar parte de esta también nueva temporada. Robi Mora, La José, Sebastián Villalomos, Jason Romo, Federico Díaz, Cristina Porta, Naomi Mejía, Ana Lago, Eduardo Barquín, Feli Cantú y Kelvin Noé Rentería son algunas de las celebridades que integran la lista, la segunda lista que yo les di. Porque en la primera hablábamos de algunas suposiciones y de fotografías que se habían publicado en las redes sociales, a donde mencionaban a una Ariadna Gutiérrez y muchos más. A esta lista también habría que agregar a José Rodríguez, alguien que conocimos en la Casa de los Famosos tercera temporada, también a Leida, muchos la conocieron a partir de ahí, aunque ella es una reconocida actriz mexicana y cantante también. Entonces, vamos por partes. Fabián Ríos confirmado hoy, a Leida Núñez confirmada hoy y Romina Marcos confirmada hoy. Los que le menciono yo, aparte, el listado aparte, son los nombres que se rumoran podrían ser parte de esta segunda temporada de los cincuenta. Ojo, todavía faltan alrededor de tres, cuatro semanas para que esta temporada empiece, así que hay que estar muy pendiente porque tal vez la próxima semana tengamos la presentación de un famoso más o siempre vayan siendo en grupos, porque hay que recordar que son cincuenta celebridades en total. Eso quiere decir que Telemundo tiene la oportunidad de hacer presentaciones grupales, ya no necesariamente individuales, como sí lo vimos en la temporada de la Casa de los Famosos pasada, que, por ejemplo, se presentó de manera individual a Lupillo Rivera, se presentó de manera individual a Maripili Rivera, no hacía Gregorio Permía, que lo hizo con Tali García, y así hubo presentaciones en pareja y presentaciones individuales. En los cincuenta creo que en la máxima van a ser presentaciones en grupo, por lo que les digo, porque el grupo es muy extenso y así lo permite la producción. Por otra parte, y avanzando con la información, dejando de lado los cincuenta, yo sé que Daniela Álvarez es una celebridad muy querida, muy respetada, ella fue Miss Colombia en el año 2011-2012, es una reina de belleza preciosa, con un mensaje muy lindo, muy motivacional también, que tuvo mucho foco por su relación con Daniel Arenas, una relación que de repente se confirma, porque de repente rumores de ruptura, y de momento parecería que no están juntos. Sin embargo, ella recientemente compartió un video sobre estas terapias de rehabilitación que ella tiene, y de ejercicios musculares, debido a la pérdida de una de sus extremidades. Pero el mensaje que ella transmite es demostrar que a veces, aún en medio de la vulnerabilidad que puedas estar viviendo, no te queda más que seguir adelante, continuar y seguir luchando para sentirte mejor y para ser mejor. Yo voy a dejar que vean ustedes el video, no les voy a colocar el audio, pero sí van ustedes a poder verlo, porque voy a leer lo que ella nos cuenta en esta publicación, que se ha hecho últimamente. Daniela nos dice, hoy no fue un buen día en mi terapia, algo tan básico yo no lo puedo hacer. Para muchas personas resulta difícil mostrar su vulnerabilidad, dejar ver aquello que por dentro nos hace sentir frustrados, tristes o incapaces. Sería sinónimo de debilidad o de exponernos demasiado, hasta que un día entiendes que tu debilidad es tu mayor fortaleza. Más allá de mi sensibilidad, hay algo que puedo apreciar hoy después de cuatro años. Los dedos de mi pie ya empezaron a moverse, hay más activación en el nervio de la tibia y tengo más control. Así que me quedo con esto último, que para mí es un tremendo avance. Gracias Dios y gracias Foltra, lo valioso no es el resultado, es el recorrido. Gracias Rubén por la dedicación y la paciencia. Mi falta de sensibilidad es consecuencia del daño que la isquemia produjo en mi nervio. El tacto de las cosas aún no la siento mucho. No identifico bien las superficies. Por ejemplo, no sé si el piso está resbaloso o no, o si por ejemplo está caliente y me estoy quemando. Lo importante es seguir intentándolo, no perder la esperanza, sonreír por todo el cariño y apoyo que durante todo este proceso recibo de quienes siempre han estado a mi lado. Me parece que es un mensaje súper bonito, un mensaje motivacional que tiene mucha cabida en este canal. Porque yo en varias ocasiones les he comentado cuando he tenido preocupación, ustedes han hecho oración conmigo. Creo que aceptar que algo nos duele, que algo nos molesta, que algo nos lastima, que algo nos incomoda, es lo que nos hace humanos. Y poder comunicarlo, ese es el verdadero valor. Tener la fortaleza de poder decirlo en voz alta para buscar ayuda. Eso es lo que nos hace, nos une. Es lo que nos une, es lo que nos permite conectar con la gente. Ver este tipo de situaciones también nos hace tentarnos y agradecer por lo que tenemos, por lo que somos, por donde estamos. Porque sí, nos faltan muchas cosas, muy probablemente materiales, económicas, muchas cosas nos pueden faltar. Pero lo que tenemos, tenemos que darle las gracias a Dios, porque todos tenemos batallas diferentes. Todos tenemos luchas distintas. Todos sufrimos. Todos nos reímos. Todos tenemos tristezas. Todos vivimos diferentes tipos de depresiones o diferentes manías. Pero Dios es la clave de todo. Al menos eso es para mí. Yo quiero dejarles ese mensaje bonito también hoy en día a través de mi canal. Otra cosa que creo que podemos celebrar, y yo quiero que vean bien y que entiendan lo que les voy a decir, ¿por qué Cristina Porta sigue estando en mi lista de posibles personalidades que van a formar parte de los 50? Se los voy a ir explicando. Aquí tenemos esta publicación de Cristina hace un día. Dice, trust your energy and protect it. Y dice, y este fue el cuarto look de la, me imagino que un desfile. Y actualmente se encuentra en Washington. Se encuentra en Washington, D.C. Está de viaje. Vamos a ver qué dice aquí. Estamos en el capítulo, otra vez de día, y vamos a entrar a ver el concreto. Ok, ahora les explico por qué, por qué sí y por qué no. ¿Por qué sí? Porque hay que recordar que los 50, por lo que hemos podido ver, por lo que todos hemos entendido a través de la temporada pasada, pues se graba muchísimo antes o se empieza a grabar muchísimo antes de lo que nosotros lo estamos viendo al parecer al aire. Esto quiere decir que muchos de los que pudieron entrar durante la primera semana ya pudieron haber sido eliminados y por ende pudieron regresar a su vida cotidiana. Y entonces nosotros no tenemos ni pista de si estuvieron o no estuvieron. Por esa razón es que yo sigo sintiendo que Cristina Porta podría estar en los 50. Ahora bien, la razón por la que creo eso es porque no creo yo que Telemundo esté dejando pasar la oportunidad de seguir trabajando con Cristina. Así que si ella no estuviera integrándose a los 50 para mí, entonces ella podría estar en la casa de los famosos 4 Stars. Ahora, si esto es así, esta va a ser una tremenda bomba de tiempo, porque estamos hablando de una Cristina Porta en compañía de una Laura Bozzo o en compañía de una, no sé, de una New York a Marcos. Eso va a estar interesante de ver. Pero esa es una de las razones por las cuales yo sigo manteniendo a Cristina Porta dentro de mi radar. Por otra parte, ojo, porque hay que estar pendiente de las redes sociales de nuestra querida Ariadna Gutiérrez, porque Ariadna está de regreso en París. Está de regreso en París y esta es una de las publicaciones con las cuales ella le ha hecho ver al público que está allá para el mes de la moda. Está ya en París, ya está haciendo algunas sesiones. Hay que recordar que, como ya lo sabemos todos aquí, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, Ariadna es una modelo de alta costura, entonces hay muchos desfiles en donde probablemente la estaremos viendo aparecer. Y si no, también es de estas modelos y creadoras de contenido que viajan a los desfiles de moda, a los Fashion Weeks, ya sea de Nueva York o de Milán o de París, para presenciar los desfiles, promocionarlos, hablar del trabajo creativo de algunos de los diseñadores cuyas colecciones caminan por pasarela. Y por eso es que les digo que hay que estar pendiente de las redes sociales para estar viendo qué es lo que ella nos va a estar presentando. De momento vemos que está, yo diría, exponiendo los lentes de la marca Gucci, porque se vienen nuevas tendencias en varios lentes, en varias frames, que no he olvidado cómo se dice. Y por otra parte, mencionarles algo que se está criticando mucho en estos momentos en las redes sociales. La familia Kardashian siempre ha sido muy polémica. Kim Kardashian es una de las más criticadas y así como el resto de sus hermanas, siempre han sido señaladas por las constantes cirugías estéticas a las que se han sometido, razón por la cual muchos creen que sus hijos o sus hijas no necesariamente terminan pareciéndose o teniendo mucho en común con la imagen que tenemos actualmente de sus madres. Muchos de sus hijos y sus hijas también tienen más parecido a sus papás, cosa que no le veo ningún problema con él. Ahora, ¿por qué está siendo criticada en estos momentos Kim Kardashian? Pues todo tiene que ver por su hija North, porque resulta que la imagen actual que tenemos de North no tiene nada que ver con la imagen que teníamos previamente. Entonces, algunos están notando que ya la niña está realizando posiblemente haciéndose las cejas y no sé qué más. Este es un tema muy delicado porque son decisiones de familia y lamentablemente por ser figuras públicas, todo lo que ellos hagan con sus hijos siempre va a ser criticado, siempre va a ser señalado. Que si los exponen muchos a las redes sociales, que si los dejan maquillarse desde muy pequeños, que si desde muy pequeños ellos están presentes en las redes sociales. Siempre va a haber un punto de crítica y sí creo que muchas críticas o muchos señalamientos suelen ser válidos porque eso es lo que ellos le permiten al público ver. No hay una forma, no hay otra forma de que el público reaccione si al final eso es lo que tú permites que el público vea. Sin embargo, yo siempre les he comentado que lo más importante para mí, por ejemplo, es tratar de darles la información con todo el respeto debido porque si bien es cierto todos podemos tener una opinión, lo mejor que podemos tratar de hacer es esforzarnos por darla con respeto. Eso es lo único que yo puedo sumar a esta conversación. Por otra parte, comentarles que ya están los nominados al Latin Grammy. Ayer vimos, por ejemplo, cómo celebraba Camilo. Sus nominaciones están en una de las tres más importantes. Va a estar compitiendo en Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum Tropical y sobre todo en grabación del año. Algunas de las nominaciones que yo les compartí el día de ayer, aquí tenemos a grabación del año, como les repito, está Camilo, pero también está Anita, Drexler, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, está en Álbum del Año, está Ángel Aguilar, está Cani García, está Karin León, obviamente está Shakira. En la canción del año también tenemos a Karol G, tenemos a Maluma, tenemos a Gianmarco y Rubén Blades, tenemos, por ejemplo, en Mejor Nuevo Artista, a Kevin Aguilar, a Oscar Otín, a Íñigo Quintero, Mejor Álbum Vocal Pop, tenemos Tofu, El Viaje, Hotel Caracas de Mau y Ricky. También tenemos a Cani García, a Juliana, Laura Pausini, Diego El Cígala y Gianmarco. Luego pasamos, por ejemplo, a Mejor Interpretación Reggaetón, tenemos dos nominaciones para Bad Bunny, tenemos a Raúl Alejandro con Álvaro Díaz, a Karol G con Peso Pluma, tenemos Mejor Canción Urbana, tenemos a Dari Yankee, tenemos a Mike Tower, tenemos a Karol G con Peso Pluma y a Fid con ATL Jacob. Luego podemos pasar a Mejor Canción Pop Rock, tenemos a la canción Blanco y Negro, tenemos Cinco Horas Menos, Diciembre, Afilá, Acapulco y así sucesivamente. Luego podemos hablar de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, en donde vemos a Camilo, tenemos a Jeremy Bosch, a Fonseca, Guzzi y Los Ilegales. También tenemos Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, tenemos a Natanael Cano, Grupo Frontera, Dani Lux, Karim León, Michelle Maciel y Peso Pluma. Por último, tenemos Compositor del Año y los nominados son Edgar Barrera, Joel Enríquez, Manuel Lorente Freire, Horacio Valencia y Pablo Preciado. Son importantes estas nominaciones, son premios a nuestra música latina. Sí puedo decir que con el paso de los años hay cosas que critico el Grammy Latino y las nominaciones, porque siento que se toma en cuenta siempre la misma gente, hay artistas que dejan de fuera, hay álbumes que no se toman en cuenta y a veces siento que estamos más en una continuación de premio lo nuestro y no necesariamente algo que tenga que ver con el Grammy, aun cuando sea latino. Esa es mi opinión y solamente quiero dejarla así para que más o menos sepan. Y por otra parte, como ya saben ustedes, yo siempre trato de traerles algo de mi querida Raquel Cañas, que son como consejos que ella comparte en sus plataformas digitales sobre temas de belleza. Entonces, ahorita les voy a poner un video en donde ella habla de que el largo de tu cara también influye en el largo de tu cabello. Y quiero que más o menos puedan ustedes apreciar lo que ella nos va a comentar. Y aquí está. De tu pelo, depende del largo de tu cara, midiendo de acá. Hasta, desde la frente hasta la barbilla. Déjenme ver si podemos escucharlo con un poquito de audio, aunque sea yo, porque creo que ella le ha puesto música de fondo, que es lo que de repente podría no funcionar. Ok, dice que si mides, por ejemplo, de la frente hasta tu barbilla, el largo sería tomando en cuenta la medida doble. Por lo tanto, hasta el pecho sería el largo aceptado para el cabello, por ejemplo, de ella. Y luego dice que si lo quieres llevar más largo, entonces la medida que debes de tomar en cuenta es la medida de tu cabello más una, la misma medida repetida y la otra. Entonces, hasta aquí sería como lo máximo que ella podría llevarlo. Entonces, por ejemplo, dice, si quieres un cabello corto, la verdad es que lo que tienes que hacer es de la frente a la barbilla, escoger la mitad. Y entonces hasta ahí debería de llegarte el cabello corto para medir la mitad hacia abajo. Sí, creo que aquí básicamente lo que toman en cuenta es que la gente se va a amar. Y conocer exactamente la forma correcta de hacerlo, yo creo que va a depender también de las preferencias de cada chile. Yo les voy a dejar el video de Raquel para que lo puedan ver mejor y puedan interpretarlo mejor de lo que yo trato de hacerlo, pero es que a veces si le ponen audio no puedo ponerlo todo porque me puede censurar la plataforma. Sin embargo, hasta aquí la información de hoy. Yo espero que tengan la oportunidad de ver mi entrevista con Pamela Noa. Que sepan que fue una conversación sumamente honesta en donde no busqué traer chismes a colación, sino conocerla, hablar con ella, exponer lo que de repente uno puede pensar y sentir por una persona a raíz de la coherencia con la... ...contenido que nos proporcionan las plataformas digitales, sino las decisiones de su vida. Como literalmente lo que ella te dice ser es lo que realmente es. Y bueno, yo me despido. Lo veo... Hay algunas personas que me están pidiendo que reaccionen las últimas declaraciones de Alex Cagénesis con chisme no like en relación a Clovis. Voy a tratar de hacer un video muy cortito, aparte de la programación habitual del canal, porque si el canal es para todo el mundo, ya ustedes lo saben, tanto para los que gustan de... como para los que no. Entonces, que sepan que en el momento en el que ese video se suba, ahí dirá, solo para los que quieran saber de qué se trata este tema de Alex Cagénesis. Nada más. Los que no, pasen de él. Yo les deseo un feliz día. Hasta luego.